Bienvenidos al canal de Galería Vértice, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de José Luis López Galván. José Luis López Galván es un artista nacido en Guadalajara en 1985. Estudió diseño en la Universidad de Guadalajara y al terminar la licenciatura ejerció solamente un par de años. Sus últimos trabajos como diseñador fueron las mascotas para los panamericanos, pero lo suyo siempre fue pintar. Fue ganador del salón de octubre en 2011 y ha recibido varias menciones honoríficas y especiales en diferentes bienales. Y aparte ha expuesto a lo largo de México, Estados Unidos, Francia y Dinamarca. José Luis utiliza una estética barroca, pero a él le gusta muchísimo jugar con sus composiciones, en las que mezcla figura humana, figuras de animales, como en esta pieza titulada Buenos Días, en la que está mezclando a este pez con la cabeza de un ser humano, que antes de las 7 de la mañana yo me siento completamente identificado con esta pieza. Haz de cuenta que soy ese pez. O podemos ver este otro ejemplo en esta pieza titulada El Guía, que podemos ver cómo mezcla el cuerpo de un ser humano con el rostro de este zorro, y podemos ver un muy buen manejo de la técnica del claro-oscuro, cómo pega este faro de luz en el rostro y deja un alto contraste dentro de la pieza, que está técnicamente muy bien manejado. También lleva al extremo la deformación anatómica, para darle una gran potencia expresiva a sus personajes. Por ejemplo, en esta pieza titulada El Autoparasitoide, vemos este ser que se está devorando a él mismo, o en esta otra pieza titulada Mujer de Agua, en la que podemos apreciar esta total deformación anatómica. Pero, ¿qué tal si dejamos de platicar acerca de José Luis, y vamos a su estudio a platicar con él? El día de hoy, Pil nos acompañó a manejar, y estamos yendo con José Luis López Galván. ¡Vámonos! Pues bueno, vamos a llegar aquí, al estudio de José Luis. Vamos a ver, estamos aquí, pintando. Hola. ¿Qué onda José Luis? ¿Qué onda? ¿Qué onda José Luis? Pásenle, pásenle, pásenle. ¿Cómo se nota cuando ya va René, no? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿No se tiende a una vuelta? ¿Ves a bajar? ¿Otra vuelta? No sabe bajar, eso no hace eso. Fue un ritual. No, no sé... Lugar donde trabajo, no es que lugar donde trabajo. ¿Cómo? Antes que le pregunto aquí a esta, si... ¿Es suficiente luz para trabajar de noche? ¿Esto ya trabajo de noche? 12, a la 1 Y ya empiezo a trabajar como a las 4 Y termino a las 5 De la mañana O sea, agarro todo el horario de noche Hasta que suenan los pajaritos Ya sé que es hora de dormir No manches, que loco Sí, o sea, es al revés Ya cuando me levanto llega mi novia y ya va a hacerte comer Me toca ir a Me toca comer en vez de desayunar Mi nombre es José Luis López Galván Soy artista plástico Me gusta jugar Todo el tiempo estoy jugando con mis pinturas Me divierto con ellas Veo qué pasa si cambio algo O si deformo algo Pero también veo que siempre es recurrente Algunos temas que me preocupan Como, no sé Las mentiras, las máscaras La gente que se te acerca Pero no es No va en buena onda, como dicen Y ese tipo de temas Siempre me están apareciendo Siempre están en mis pinturas No sé, no sé por qué Pero siempre hay algo de ese tipo de temas He pasado por diferentes etapas Ahorita está en una etapa En la que lo que me interesa Es la pintura en sí El material La técnica Muchas cosas malas Nos pasan a todos en la vida Y para mí la pintura siempre ha sido algo Que a pesar de que no es No se puede convivir con ella O no la puedes amar Siempre me he podido acertar Y decirle a la pintura Tú nunca me fallas Es esa única cosita Que sé que no No sale de mi control En la vida O sea, todo lo demás Sale de mi control Pero si yo tengo ganas De pintar algo Aunque salga mal Siempre sé que yo le puedo Dar esa existencia Siempre puedo hacer Esa pintura Es muy bonito Pensar que es algo Que es egoísta Si es para ti De alguna forma Y hasta hay personas Que te lo agradecen Y dices Bueno, yo lo hago para mí Y solo eso Que sobra Lo que sobra Es lo que Toda esa gente ama Y les gusta Y quiere Y dices Bueno, qué bueno Haces feliz a otros O siempre te ves tú Entonces es De alguna forma Un engranaje Perfecto O sea, yo hago lo que quiero Y hasta me pagan A mí me gusta Que la gente vea Mi pintura Y cuando la ve Sienta algo Que piense Que es algo de ellos Que no digan El artista está hablando De él Y de sus traumas No Me gustaría Que la persona Se acercara Y dijera Esto tal vez Me recuerda Algo de mí Y siempre trato De dejar por eso Los temas Un poco abiertos Les recuerdo Que toda esta obra Está expuesta En Bruna Hasta el 20 De mayo Del 2019 Para que sea una vuelta Y estén atentos Para lo que viene Y estén atentos Y estén atentos